Madre mía, madre mía, qué tarde, bueno, qué tarde, qué día, qué de todo, qué de todo, qué de todo, señora, qué de todo. A ver, por aquí estamos en directo también. Hola, Imparables, estamos en directo en Instagram, estamos en directo en YouTube y yo vengo con, pero vamos, que vengo en plan de, porque yo no sé qué pasa en Valencia hoy, pero hay un tráfico de mierda que no os lo podéis ni imaginar. O sea, ya sé que ahora es un muy buen ejemplo para ponerle una sonrisa a la vida y no quejarse del tráfico, pero es que, o sea, es que llegó un cuarto de la tarde porque yendo en moto no había forma de moverse por la ciudad, todos parados. Madre mía, bueno, venga, va, id conectándoos que yo os vea porque ahora más que nunca os necesito, Imparables, necesito que estéis por ahí. Vale, ya os voy viendo y me voy acordando de cosas que quería. A ver, por aquí, esto fuera y esto lo voy a dejar por aquí. Vale, hola, Carolina. Menos mal que me lo has dicho, Carolina. Ah, vale, Carolina Landfried, 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 que casi, casi te reconozco por la foto. Y por aquí, por Instagram, nos vamos conectando también. Vale, vale, ah, mira, ya va entrando aquí la gente. Un segundín. Y también está por ahí nuestra invitada de hoy. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Me queda por aquí. Quiero, 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 quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Vale, esto por aquí. Es que ya os digo que lo tengo, o sea, que estoy totalmente desubicado porque es que he llegado tardísimo, he llegado con las prisas, me he ido al baño porque que encima venía con una gana de ir al baño. Que no veáis. Y a ver, por aquí, que tengo la chuleta. Vale, ya está. Vale, a ver. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo estáis? Decídmelo por ahí, que os vea yo en el chat. A ver cómo estáis, cómo va todo. Venecia ya mismo. Hola, bienvenida, Carolina Landfried. ¿Ves? Lo sabía yo. Muy bien, muy bien, que no falte. Bueno, ya sabéis. A ver, por aquí, os, ahora veremos qué tal, qué tal lo vemos. Yo creo que aquí más o menos bien, más o menos bien, a ver, aquí, aquí, vale, más o menos. Y lo dicho, ya sabéis que estamos, repito, como siempre, lo que nos atañe, que por qué estamos aquí. Estamos aquí, diciendo, mira, mira, ya dicen por aquí, Laura, muy bien. Estamos aquí, aquí reunidos en el penúltimo directo. El domingo vamos a hacer un directo ya mucho más guay. O sea, estos son muy guays, pero vamos a hacer uno más guay porque vamos a estar, pues, todos con las cámaras. Yo le voy a invitar a los miembros de la comunidad que estén por ahí. Y vamos a estar en directo, pues, con las cámaras encendidas, que podamos todos hablar y tal. Y yo creo que lo vamos a pasar muy guay. Además, habrá sorpresas y habrá novedades. Pero hoy vamos a hablar, pues, de, como estos últimos días, estamos desde el lunes haciendo directo, recuperando esa esencia que nos lanzó al estrellato el año pasado, que estuvimos haciendo directos todos los días durante casi todo el confinamiento, hasta que al final, bueno, nació la comunidad imparable. Entonces, ya sabéis que la comunidad imparable es un grupo de mastermind que nos reunimos todos los meses para compartir, para debatir, para enriquecernos, para darnos feedback, para darnos apoyo, para darnos un abrazo virtual, para que podamos avanzar con nuestros proyectos. Porque al final, como hemos estado diciendo, de hecho lo decía Laura ayer, lo peor de emprender digitalmente es que emprendemos solos. Estamos en nuestras casas solos. No sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. No sabemos qué podemos mejorar. Y eso es algo que en la comunidad, pues, se soluciona. Además, dentro de la comunidad, pues, tenéis el networking, tenéis un curso exclusivo, tenéis entrevistas a referentes donde vosotros hacéis las preguntas, tenéis el partner day, pero sobre todo, lo mejor, yo creo que nadie me lo va a negar, lo mejor es el mastermind mensual, donde nos vemos todos y todas, todos los meses, como digo, para avanzar en nuestro proyecto, ¿vale? Y estos pelos que tengo yo, pero es que vengo con la moto, con el casco, evidentemente, y bueno, que no hay mucho que hacer con este pelo que tengo yo. No puedo hacer gran cosa. Vale. Entonces, ¿qué cosas hemos estado viendo? ¿Con qué cosas hemos estado trabajando estos días? Hemos estado hablando de muchas cosas. De mentalidad, de lo que es un, de lo que consideramos que es un emprendedor. Ayer oía un podcast que me gustó mucho. Buenas, Laura. Me gustó mucho que hablaba de la diferencia entre un emprendedor y un autoempleado. Y me gustó porque al final es un poco esa diferencia que muchos buscamos, ¿no? Que cuando uno se abre un negocio para trabajar él, como decía el del podcast, porque le gusta mucho hacer pasteles y se monta un negocio para hacer pasteles y ganar dinero haciendo pasteles. Es un autoempleado. Está creando un negocio para garantizarse su trabajo y trabajar. Por ejemplo, como hoy tenemos a Mireia, la invitada, que ella emprende digitalmente. Ahora va a hacer cosas mucho más grandes, pero ella lo ha enfocado en principio porque quiere más clientes, quiere trabajar ella. Esa sería la diferencia entre un autoempleado y un emprendedor. Un emprendedor tienen muchas cosas en común, pero un emprendedor es esa persona que, como decíamos, quiere cambiar algo en el mundo. Estás muy dispuesta a asumir riesgos, a asumir inversiones, a asumir pérdidas. Y hay algo que le mueve por dentro, como digo, a meterse en una zona incómoda para cambiar, para cambiar algo tanto interno como externo. Y bueno, estuvimos hablando de esa mentalidad, del tema de delegar, del tema de automatizar, de no cambiar nunca tiempo por dinero. Si es lo que tú quieres, porque a lo mejor el autoempleado quiere cambiar tiempo por dinero porque le encanta hacer pasteles y lo que quiere es precisamente eso, hacer pasteles. No quiere liarse con abrir una franquicia o hacer más grande el negocio, contratar equipo, buscar inversores y ese tipo de cosas. Entonces, eso es una de las cosas que sí que podríamos decir que diferencia a ese autoempleado, de ese emprendedor. Pero nosotros estamos aquí para hablar de emprendimiento y para hablar de cómo precisamente llegar a tener ese negocio imparable, ese negocio digital, ese negocio que genera ventas, ya sea en piloto automático, a través del lanzamiento o de cualquier forma, apoyándonos en todo lo que estamos viendo. Hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de escalera de valor, hemos hablado de poner precio a nuestro curso, hemos hablado de... ¿de qué hablábamos ayer? No me acuerdo. Estuvimos hablando con... Ah, sí, de la productividad. Con Laura estuvimos hablando de productividad y de cómo todo nos afecta, desde la alimentación, el ejercicio, el descanso, el orden, todo nos afecta y cómo podemos un poco buscar esa eficiencia. Todo esto lo estamos haciendo, insisto, porque el domingo hacemos un directo y cerramos las plazas para la comunidad imparable. Lo que queremos es que entréis, que os comprometáis y que como África, como Paco, como Tomás, que no lo he nombrado todavía, como Laura y como hoy Mireia, estéis con nosotros y vayáis avanzando en vuestros proyectos porque es de lo mejor que hay. Además, la cantidad de contenido que hay dentro de la comunidad es brutal. Ya os digo que nosotros lo que queremos es ir subiéndola poco a poco de precio. Ahora mismo está en 29 al mes, que por eso son los 290 que tengo aquí, son el equivalente a dos meses gratis, básicamente. Nosotros eso dentro de nada lo vamos a ir subiendo porque esto es una membresía de 50 pavos al mes, ya te lo digo, porque es que lo vale, es que lo vale. Pero bueno, repaso relámpago. Repaso relámpago a lo que veíamos estos días. Hemos estado hablando de, como decía, la mentalidad, donde está la formación continua también. Lo voy a pasar muy rápido porque esto ya lo vimos y sé que tenemos todos muchas ganas de hablar con Mireia. Estuvimos hablando de la importancia de delegar, de nunca cambiar el tipo por dinero, del tema de los procesos, que son esas instrucciones de nuestra empresa, de lo que representa tener un negocio digital, básicamente coste de adquisición y coste de conversión. Y al final eso nos da un embudo que tenemos que medir al dedillo, al milímetro, para saber realmente cómo está de salud nuestro negocio. A la escalera de valor vamos a volver hoy, pero bueno, a la escalera de valor, desde algo gratuito hasta algo high ticket, por encima de los 1.000 euros, 2.000, 10.000, 100.000, lo que vosotros queráis cobrar y cómo va aumentando el compromiso y cómo va aumentando el acceso a ti, en cuanto va subiendo con esta escalera. Y los dos errores, ya sabéis que en vez de subir deberíamos bajar y no escudarnos detrás de esto. Si tenéis dudas sobre esto que estoy diciendo, parece que voy muy rápido, haber venido ayer al taller, el otro o el otro. Lo tenéis todo en Instagram y lo tenéis todo también en YouTube. Solo tenéis que buscar los vídeos y ahí lo tenéis, ¿vale? Son las 2 y 20, si estas productivas, dice Carolina, ¿vale? Luego estoy hablando de cuánto cobrar por el curso, ya sabéis, depende de la transformación, qué tiene que ir acorde a la promesa y qué, cuanto más inviertan, más compromiso tienen, sin duda, ¿vale? Y muy importante diferenciar entre valor, precio y oferta. Esto es súper importante. Luego estuvimos hablando de estrategia. Ha sido una semana muy guapa, ¿eh? Quiero decir, ha sido una semana fetén. Y luego, ayer hablábamos de la productividad desde casa, del time blocking, de los días temáticos, de compartimentar en herramientas y de todo el tema de marcar objetivos, de cómo hacer ese vaciado mental al final de semana, prepararnos lo que vamos a hacer la semana siguiente, ponerlo por tiempo y meterlo en esos bloques de tiempo, esos bloques durante la semana, ¿vale? Venga, los que nos estáis viendo, hombre, Jesús, ¿qué pasa, tío? No te había visto. Y Salva también está por ahí, hombre, a tope. Raquel Gonzalo también está por ahí. Los que nos habéis estado, decídmelo, ¿quién ha estado? ¿En cuántos habéis estado? Estamos en el quinto directo consecutivo. Hemos estado lunes, martes, miércoles, jueves. Hoy viernes estamos aquí también en directo. Decídmelo en el chat. ¿Cuántos habéis estado? Algo así, como buscando agua. Y no tengo ni una J. Claro, es que vengo, mirad, 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 o sea, hay derecho a esto. Es que vengo, yo os digo, me he tragado un atascazo que flipas. Así que vamos a ir directos al grano porque esto os interesa. Cuando, mientras me lo vais diciendo en el chat que os vea yo, que cuando nosotros hablamos de mail marketing, que es de lo que vamos a hablar hoy, iba a volver al folio de la escalera de valor, pero bueno, yo creo que lo puedo recrear y ya está. Cuando hablo de mail marketing, secuencia, secuencia top, voy a decir. La secuencia top de mail marketing. Cuando yo hablaba el otro día de la escalera de valor, si os acordáis, la voy a hacer aquí como muy pequeñita. Os hablaba de cómo teníamos un producto gratuito. Voy a hacerlo aquí. Aquí estamos. De cómo teníamos un producto gratuito. Teníamos un producto de pago, pero muy, muy barato. Luego teníamos un producto ya un poquito más jugoso. Y luego teníamos el high ticket. Esto lo estuvimos hablando, os acordáis. Estuvimos hablando del lead magnet. Gratuito. Estuvimos hablando del tripwire. Si os estáis preguntando, ¿qué es un lead magnet? ¿Qué es un tripwire? ¿Cómo lo hago? ¿Qué uso? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Está todo dentro del curso exclusivo de la comunidad imparable. Cuando entráis, tenéis acceso a todas las lecciones. Y ahí está todo el contenido. Todo explica punto por punto cómo hacerlo. Luego tenemos el curso core. Que ya solo son 300, 500, 800, lo que sea. Y luego el high ticket. Entonces, estuvimos hablando de una cosa muy importante. Y es que a medida que avanzamos o que subimos por la escalera, aumenta el compromiso. De menos a más. Según voy subiendo, claro, hay un compromiso mucho mayor. Y dibujé una cosa abajo, que es muy importante, que es el tema de la comunidad. Tenemos que apoyarnos en una comunidad para que esto vaya avanzando. Por eso existe, entre otras cosas, la comunidad imparable. Para que la gente a la que yo puedo llegar, a la que yo puedo ayudar con mi servicio high ticket, aunque haya entrado por cualquier curso intermedio, incluso por parte gratuita, pueda seguir en contacto con nosotros. Y dices, ¿por qué en una comunidad gratuita? Porque el compromiso es una mierda en una comunidad gratuita. Que no he entrado en un grupo de Telegram para no volver a entrar jamás. Si te cobrasen 100 euros al mes por estar en ese grupo, le ibas a sacar brillo. Pues es de lo que se trata. ¿Vale? Entonces, la idea es que ellos vayan subiendo de uno a otro, de uno a otro y de uno a otro. ¿Vale? Eso sería, vamos, cojonudo. Sería la hostia. Sería ideal. Eso es lo que nosotros estamos... ¡Hombre, Ana! ¿Estás por ahí? ¿Qué pasa? Y por ahí está N Martín. Bueno, estáis... Tenemos gente por ahí en Instagram. Lo que... Esto sería lo ideal, ¿no? Que fuesen subiendo, subiendo, subiendo. Pues para que, por lo menos, aquí haya un ascenso del Lean Magnetal Triguar y al curso Core, estos dos, que los voy a hacer... Voy a hacer como un grupo. ¿Vale? Esto pasa por una secuencia... Secuencia de mails en el que, pues yo voy a estar aquí con otro, con un mail, luego con otro, luego con otro, luego con otro... Para conseguir aumentar esa confianza en nosotros. Esto, el truqui, es que lo vamos a combinar con una... Comunidad. Esto... Esto de aquí es... De... 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 De Crown Jewel. La joya de la corona. ¿Vale? Esto es... Esto es la joya de la corona. Van a tener una secuencia de mails combinado con una comunidad. Combinado con una comunidad y ya si me apuras... Con redes sociales. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta comunicación multicanal? Esto es importante que lo entendáis y que lo asumáis cuanto antes. Estoy aquí sin introducción. Genial, los habéis visto todos. Estupendo. Raquel, eres bienvenida. Aunque sea el primero, no pasa nada. Y por aquí también estáis unos cuantos. Dejad ahí comentarios, lo que queráis. Venga. ¿Por qué creéis que es importante esta comunicación multicanal? ¿Por qué es importante que yo, cuando estoy de lanzamiento, cuando tengo un evergreen, esté poniéndome pesado en redes, enviando mails, haciendo campañas de publicidad, que podría ser otro aquí, pero no os voy a liar más. Teniendo una comunidad, que esa comunidad puede ser grupo de Facebook, canal de Telegram, grupo de WhatsApp, podcast, me da igual, lo que sea. Pero algo donde la gente me pueda comentar y donde la gente pueda relacionarse entre ellos a través de mi contenido. ¿Por qué es tan importante? Porque si no, no se enteran. Porque si no, no se enteran. Porque si tú solamente haces una secuencia de mails, lo verán mucha gente, pero serán los que menos. Si tú solamente tienes una comunidad, lo verán, pero unos poquitos. Y si tú solamente publicas en redes sociales, como no seas influencer, lo verán solamente otros poquitos. Tú tienes que combinarlo todo. ¿Vale? Por eso lo de la joya de la corona. ¿Vale? Cling, 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 cling. Y esto es un diamante. Cling. Cling, 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 cling. Qué bonito me ha quedado. ¿Viste? La joya de la corona. Es como una cosa que me sale solo. Bueno. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, os voy a decir muy rápidamente la secuencia de mails que tenéis que utilizar en este punto. Del lead magnet del TRIWARE. ¿Vale? De lo gratuito para ir subiendo. Aquí contamos con que la gente ha visto vuestro anuncio, ha entrado en vuestro podcast, ha entrado en vuestro vídeo, ha entrado en vuestro vídeo de YouTube, en vuestro post súper chulo, tal cual. Y ahí había una invitación a descargarse algo muy relacionado con el tema del podcast, del vídeo, o del post, o de lo que sea. Entonces, se han descargado ese lead magnet, lo han consumido. ¡Ay, qué guay! Este tío está de puta madre, este tío me lo está explicando todo y es gratis. Y entonces empiezan a recibir los mails. Porque a cambio de yo darte algo gratis, yo quiero tu mail y un poquito de tu tiempo. Y yo quiero que vayas subiendo por esa escalera. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una secuencia de mails. ¿Vale? En el que yo voy a hacer esto. ¿Qué color le queda bien a esto? Voy a hacerlo en azul. Venga. Yo voy a hacer un mail. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Vale? ¿Por qué se ponen los números romanos? Por las películas de Rocky. Bien. Básicamente, cuando tú recibes el lead magnet, esto ya os lo explico dentro del curso que está dentro de la comunidad imparable, el lead magnet tiene que ser consumo inmediato. No puedes estar entreteniendo a la gente. No, no, yo no te conozco de nada, dame lo que quiero, que a lo mejor me piro. Y si se piran, genial, no pasa nada. Pero lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es entregar el contenido. Pero inmediatamente después, ahí es cuando nosotros empezamos a cobrarnos. Y lo hacemos muy sutilmente, con muy buenas formas, pero lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos que, primero de todo, entregar el contenido. Lo voy a hacer. No, sí, no. Así. Entregar el contenido. Aquí tienes, aquí tienes tu workbook, aquí tienes tu curso, aquí tienes la masterclass, aquí tienes el webinar, aquí tienes las plantillas, aquí tienes este software, esta herramienta, este descuento. Lo que sea que tú entregues gratis, pero ahí lo tienes que entregar ya, inmediatamente. Inmediatamente, en cuanto lo tienes entregado, inmediatamente, tú ya empiezas a entablar una relación, y como os decía, de confianza. En el que, poco a poco, la gente tiene que ir conociéndote, porque aquí somos completos desconocidos para ellos. Entonces, aquí, lo siguiente que vamos a hacer es contarle una historia personal. Una historia personal en la que les contemos, pues eso, de dónde venimos, por qué nos dedicamos a lo que nos dediquemos, algo que nos ha pasado en el pasado. Lo típico, ay, dejé mi trabajo de ensueño por vivir mi objetivo en la vida y mi misión y no sé qué, y me cambió la vida y no sé qué. Yo no tengo nada de eso, yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, pero entiendo que la gente lo use. Bueno, pues vamos a ponerlo. En esta historia personal ya nos van conociendo, ¿vale? Ya es una forma de romper ese hielo a nivel personal. Cuanto más jodida sea la historia, cuanto más emocionante, cuanto más auténtica que sea verdad, mejor. Algo que enganche. Y luego os diré, si me acuerdo, si me lo recordáis, os diré una cosa de cómo enganchar un mail con el otro. Si no me lo decís, no lo voy a decir. Vale, lo siguiente que voy a hacer es directamente poner una encuesta. ¿Por qué ponemos la encuesta aquí? Una encuesta para saber por qué me sigues, o sea, por qué te has suscrito, qué esperas de mí, cuál es tu situación, cuál es tu objetivo, qué te impide alcanzar ese objetivo, qué te gustaría ver por aquí en mis comunicaciones. Sacar información que es oro puro y que luego incluso les puedes premiar con una oferta o lo que sea, pero tú tienes que sacar información. Entonces tú esa información la sacas en este tercer mail y no en el último, que es un error que cometía yo, lo ponía en el último, en plan de bueno, ya hemos terminado, ahora te paso la encuesta. ¿Qué pasa? Que según vamos bajando, la gente va cayendo. Bueno, aquí llegan 100, te dan el mail, al primero llegan 85, porque ni siquiera el 100% se descarga el producto y luego va bajando y a lo mejor el último, lo que sé, tienes un 10% de la gente inicial. Entonces la encuesta, que es una información muy valiosa, la queremos al principio, cuanto más gente hay. Así que al principio, la encuesta. Lo siguiente que vamos a meter es la autoridad. Cuando yo hablo de meter autoridad, sobre todo estoy pensando en entrevista. Que alguien os haga una entrevista, ¿vale? Que hayáis participado en algún congreso. Si nadie os ha hecho una entrevista nunca, pedidle a alguien que os haga una entrevista. Aunque sea alguien que tenga una comunidad más pequeña que la vuestra. Pero necesitamos algo que te otorgue, perdón, que te otorgue autoridad. Algo que la gente cuando lo vea diga, bueno, pues a este chico la han entrevistado, a esta chica la han entrevistado. La han entrevistado en una televisión local, la han entrevistado en un podcast de mala muerte, pero la han entrevistado. Tenemos que meterlo aquí. Te voy a compartir una entrevista en la que cuento una cosa que no se lo ha dicho a nadie y aquí se me fue la boca y lo dije. ¿Vale? Pues lo vamos a meter aquí. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es precisamente eso, ese punto de decir, ya conoces mi historia, he sacado tu información, la información, te he sacado la información que yo necesito de ti y luego necesito que me consideres autoridad, no solamente un amigo, sino que un amigo al que hay que hacer caso. Porque lo siguiente que vamos a hacer es volver a incidir en la autoridad. En plan post o charla. Una charla que has dado en algún sitio, un post que has hecho en algún blog de referencia. Si no has hecho ningún post en ningún blog de referencia, ponte manos a la obra, escribe. La gente le encanta que trabajen gratis para ellos. Simplemente diré, oye, he visto que has escrito sobre esto, sobre esto, sobre esto, y no has escrito sobre este punto, este tema concreto que le podría interesar a tu gente. Yo me ofrezco, te lo escribo, te grabo un vídeo y no sé qué, no sé cuánto, tal cual te interesa. Claro que les va a interesar. Entonces tú ya escribes, a cambio metes un enlace al lead magnet y ya vas consiguiendo que eso se vaya construyendo. Pero ya les vas diciendo, oye, pues mira, te voy a poner aquí cuando escribí en el blog de Vilma Núñez, en el blog de Pepe Romera o en el blog de Microbaisas, lo que sea. O estoy hablando de referentes del marketing, pero bueno, podría hablar de referentes del marketing y me he metido a mí mismo. Pero bueno, podría hablar de referentes del mundo de la nutrición, del deporte o de lo que sea. Pero esto es importante para que entendamos, para que la gente entienda que nosotros somos referencia, no nuestro principio es autoridad y luego es referencia. Y son dos cosas muy fáciles de conseguir. Una entrevista, cualquiera te puede hacer una entrevista, solo tienes que molestar a unos cuantos pegando telefonazos, y el post o una charla en un congreso o lo que sea, eso es muy fácil de hacer. Llama a la cámara de comercio de tu ciudad y di, oye, quiero dar una charla gratis. Te voy a decir, ¿cuándo quieres venir? O sea, ¿tiene contenido gratis y no tengo que hacer nada más que ponerte aquí a la gente? Genial, aunque nadie vaya. Pero oye, tú asegúrate de grabarte, hacerte unas cuantas fotos y eso te va a dar algo de autoridad. Al fin y al cabo es un escenario, tú eres hablando y en él estás tú hablando. ¿Vale? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Decirme ahí, ponerme, dale like al vídeo, dale like. Poner esos pulgares arriba, compartirlo en Instagram, hacerme una foto o lo que sea. ¿Vale? Y por último, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es... He gastado todos los colores. No, 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 no. Verde... Sí, los he gastado todos por Volvo el negro. Lo último es segmentar. Pregunta. Para segmentar. ¿Lo veis? No sé si lo veis. Ahora voy a ver si lo puedo poner aquí. Lo veis aquí más o menos. Pregunta para segmentar. ¿Por qué una pregunta para segmentar? Porque en este momento, tú ahora puedes hacer muchas cosas. Puedes ofrecerle, si tú tienes, como se suele decir, una tienda de vinos, aquí les puedes decir, ¿te gusta el vino tinto o blanco? Y en el momento en el que dicen tinto o blanco ya quedan etiquetados y ya a partir de ahí empieza la segmentación. Entonces es importante que el último mail sea el de, vale, a partir de ahora, ¿tú qué quieres? ¿Recibir ofertas de esto, de aquello o del más allá? O a lo mejor no tienes nada preparado, no sabes qué es lo que quieren. Pues les puedes preguntar directamente, contesta este mail y qué es lo que quieres. Pero ya es el último y con eso lo que se busca es precisamente saber qué va a pasar a partir de ahí. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Entonces, los mails, repasando y vamos a pasar a la entrevista de hoy, que tenemos muchas ganas de hablar con Mireia. Pero esto creo que está muy guay. Estamos hablando de subir por la escalera de valor. Estamos hablando de combinar una secuencia de mails con la comunidad, con redes sociales. Pero en este caso os he hablado muy brevemente de la secuencia de mails. ¿Dónde está? La entrega de contenido. La historia son seis. Historia de contenido. Perdón. Entrega del contenido. Luego la historia personal. Luego la encuesta. Una poca de autoridad. Un poquito más de autoridad. Y luego la segmentación. Aumentamos la confianza en nosotros. Aumentamos el tiempo, los impactos. Y sobre todo vamos aumentando esa relación, esa cercanía con esa persona a la que nos dirigimos. De esta forma es mucho más fácil que luego hagan plim, 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 plim y suban en la escalera. O sea, no es infalible, pero esto con la comunidad, con que estoy siempre muy pesado en redes, con esto y con lo otro, funciona. ¿Sí? ¿Sí o no? Venga, decímelo en el chat. Si os mola, decímelo en el chat. Vale, porque ahora tenemos a nuestra invitada. Ya sabéis que estamos con la comunidad imparable. Estamos hasta este domingo que vamos a hacer un directo. Hasta este domingo vamos a estar en directo. Hemos estado en directo cinco días. Bueno, estamos en directo, es el quinto día y tenéis la oportunidad de entrar en la comunidad imparable y llevamos todo este contenido, el mastermind mensual, donde no grabamos, donde lo podemos decir todo. Hablamos de cifras, de nombres, de propuestas, de sugerencias, nos damos feedback entre nosotros. Todo solamente para nosotros. Y fliparíais, vais a flipar cuando entréis, con cómo la gente llega a un mes y dice, es que he puesto en práctica lo que dijimos el mes pasado y ya he conseguido dos clientes o cuatro ventas o lo que sea. Eso es flipante. Acordaos de la entrevista con Paco Vara. Vais a acceder al curso Lanza tu negocio imparable, que es un... ¿Lanza? No, Crea tu negocio imparable. Crea tu negocio imparable, que es un... Esto que os estoy explicando, pero con menos agobio de las presas que tengo en el cuerpo metidas y paso a paso para que lo vayáis haciendo. Tenéis entrevistas a referentes del sector. Javier Lícese, Alfonso y Cristian, Vilma Núñez, Maider, Tomás Sena, Juan Mide, Más y Mejor. ¿Qué más? Jenny, Jenny Ramos. Bueno, un montón de gente. Marina Broca, Sebastián Lora, Laura Ruiz, Omar de la Fuente. O sea, y los que nos quedan, ¿eh? Y los que nos quedan. Pues todos esos los tenéis ahí. Y luego el Partner Day, aparte del networking, para hacer piña entre nosotros y avanzar sí o sí. Todo eso lo estamos viendo ahora. Entonces, toda esta semana, cada día, está entrando una persona para que hablemos con ella. Es una persona parte de la comunidad. Además, las personas que hemos invitado son personas que no fallan en ningún mastermind, que están siempre aplicando, que están en primera fila levantando la mano diciendo yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, tal, tal, tal. Y están eso. Algunos se equivocan, otros aciertan, otros simplemente están peleando, pero al final todos están trabajando en su proyecto. Y por eso les hemos invitado a que vengan a hablar con nosotros y a que compartan su experiencia dentro de la comunidad. Porque son realmente imparables. Como, por ejemplo, ni más ni menos que Mireia Manao, que me puede solicitar en Instagram también para que te dé acceso. Hola, Mireia Manao, con su camiseta de imparable, por favor. Puede que no puede ser más bonita, maldita sea. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Solicítame en Instagram y así te ven también y te oyen en Insta. Yo no me puedo creer que me llamen ahora. A ver, es Murphy, ¿eh? Llevan todo el rato llamándome gente. Digo, tíos, en serio, dejadme tranquila. Pero se han enterado de que ibas a salir en el directo de la comunidad imparable y normal, están todos, vamos. Vale, enviar solicitud, ya te tengo. Listos. Vale, a las 7, Pepe, el directo será a las 7. Manao, fotografía. Vale, ahora cuando te dé acceso, Mireia, apagamos el altavoz del ordenador. Pero no el micro, ¿eh? O sea, solamente nos vamos a ir por Instagram. Le he quitado al teléfono, te oigo mejor por el ordenador. No, no, pero es que nos vamos a ir por Instagram porque es que si no, no te va... Hazme caso, es que lo hemos hecho así. Hazme caso, venga, va. O sea, activa el altavoz del teléfono y apaga el altavoz del ordenador, ¿vale? A ver, venga. No, no, pero es que nos vamos a ir por Instagram porque es que si no, no te va... Hazme caso. Ahora, en cuanto entre por aquí... O sea, activa el altavoz del teléfono. Mireia. Ahí te tengo. Espérate, porque tengo una luz muy horrible. O sea, que te vas a esperar un momento. No te preocupes que esto es Instagram tuyo. Que no salgo con esta cara, que te espero. Nos miramos aquí... ¿A dónde vas? Ay, qué tía. Ay, los fotógrafos, ¿cómo son, eh? ¿Cómo son los fotógrafos? Bueno, más o menos. ¿Está perfecta? Me alejo, me alejo, ya está. Resuelto, ya está. Pero si está perfectísima, ¿qué es lo que no te gusta? Además, con tu camiseta brillante, con la coronita y todo. Todo este brillo de aquí es... Nada. Arreda entre mis esquillas y no se ve. Eso solo te das cuenta tú, no te preocupes. Oye, Mireia, ¿cómo estás? Muy bien. Muy activa. Esta semana ha sido muy, muy activa. Por fin confinamientos abiertos, por fin trabajo. Oxígeno, oxígeno. Que eso es muy guay. Hombre, es que me alegra muchísimo oír eso. Y te iba a decir, me alegra más que a ti, pero no creo que sea más que a ti. Porque tú, durante todos los mastermind, nos has comentado eso, que tú trabajas, tienes un enfoque del negocio, digamos que es un clásico, que es fotografía social. Y tú te estás viendo y deseando con el confinamiento y con las medidas y las limitaciones y los miedos de la gente para echar adelante esto. ¿Cómo ha sido este año? Pues este año ha sido una tragedia griega de momento, pero abrí la puntada súper bien, nos confinaron a Comarcal otra vez. Llegué hasta llevarme todo el equipo a casa de una mujer, desmontarle todo el comedor y montar el estudio y hacerle el reportaje de embarazo. Yo disparando desde la terraza, la mujer dentro pasando frío. Dices, bueno, está bien, tenemos un reportaje estupendo. Está muy bien porque esto ha sido una mierda, sobre todo para negocios clásicos, negocios con solera, como es el de fotografía social, de una zona concreta además y tal. Muchos se han ido a pique, pero a pique de bajar persiana y ya está. Y yo a ti te he visto que no has parado de pelear ni en un momento. O sea, a ti no te ha parado nadie. No, de hecho, cuando desconfinaron la primera vez, hice toda una campaña previa de Facebook Ads con Carlos, también de la comunidad, que me ayudó con Facebook, que tenía un atasco entre ellos. Un saludo para Carlos, imparable también, allá donde los haya. Tuvimos un par de meses peleándonos con Facebook para conseguir hacer la campaña, tela, lo que costó. Y de repente me encontré que abrieron confinamiento y estaba en 5 o 6 reportajes semanales, que eso para mí es una locura pura. Y casi muero de éxito porque trabajaba todos los días, de noche a revelar. Dices, bueno, por favor, yo quería un día de descanso por lo menos, pero está bien, está bien. Recuperé todo lo que no había hecho en confinamiento, lo hice en cuanto salieron. Parecía, tenía la sensación de, ¿sabes las puertas aquellas del corte inglés, el día primero de rebajas que todo el mundo...? Pues yo me sentía así, ¿no? Como la que está dentro del corte inglés diciendo, madre mía, la que viene encima, ¿no? Sí, 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 sí. O el que es camarógrafo en una peli porno, que está así. Pues ya te digo, ahí solamente te puedo dar la enhorabuena, porque lo que tú has hecho, ya sé que tú a lo mejor no lo vas a poner tanto en valor, porque a lo mejor te parece normal, pero lo que tú has hecho es algo muy, muy, muy grande, muy loable. El haber seguido peleando, el haber apostado y el haber invertido por lo digital cuando las cosas estaban tan mal, eso es lo que marca la diferencia. Te lo digo yo. Me costó lo mío, el tomar la decisión, bueno, me dediqué una noche entera a darle vueltas, porque era aquello de, vale, a ver, estamos encerrados, llevamos sin ingresar nada, cero patatero, ya me he comido los ahorros y ahora me tengo que gastar dinero en esto, le voy a sacar partido o no, pero recuperé el dinero de la entrada a la comunidad el segundo día de estar en la comunidad. ¡Qué feliz! ¡Está bien! O sea, tú, pero me estabas diciendo que dedicaste una noche a pensarte sin entrar en la comunidad. Claro. Ya ves, ¿y qué es lo que te hizo clic, Mireia? ¿Qué es lo que dijiste? Bueno, voy para adelante. O mejor dicho, voy para adelante. No tenía nada más que hacer, es que era abril, llevaba todo el marzo encerrada, sin nada de ingreso, me habían pedido precio para una boda, estaba en modo, quiero que salga esta boda sí o sí, y de hecho tuve la conversación contigo, te lo expuse, me diste unas pautas, y me dijeron, oye, ¿por qué no haces esto así y así? Boda cerrada. Y se casaron, y son súper majos, y están súper felices, y espero tener una gran relación con ellos toda su vida de casados. Si se divorcian y te contratan fotos para Tinder o fotos de recién divorciado, oye, que venga también, bienvenido, no pasa nada. O de segunda boda también, oye, que si hay algún cliente que ya le he casado y si quiere volver a casar, yo le vuelvo a hacer el reportaje con la otra pareja sin problemas. Oye, queréis amortizar los trajes, ¿os ponéis los trajes un día así, en plan de locura, y hacemos algo y tal, total, para tenerlos ahí parados, vamos a hacer algo y nos tiramos bolas de pintura, o nos tiramos al agua, o cualquier cosa, y hacemos alguna cosa de estas. Oye, estamos en mitad de abril, 2020, confinamiento, un mes de marzo malísimo, tú empiezas a venir a todos los directos, porque yo te veía directos y directos también, los que hacíamos en abierto, o sea, yo había 4, 5, 10 nombres que yo veía todos los 10 ahí. Era en vosotros en que pensaba cuando le dije al equipo, chicos, vamos a lanzar la comunidad de pago, porque Mireia, Paco, tal, 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 no quiero que se queden por ahí perdidos, o sea, vamos a seguir dándoles algo. Entonces, te pasas una noche dándole vueltas, al final te decís entrar. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo has vivido este año dentro de la comunidad? Muchísimos cambios. Yo te puedo decir que era una analfabeta en este campo, no tenía ni la menor idea, las redes sociales es algo que hoy en día todavía me cuesta, pero me cuesta porque pienso que es todo como los textos, me matan los textos, ¿vale? Y ahora vendrá algún copy y me vendrá a rescatar. Estoy en ello, espérate, porque no todo es tan fácil, es bueno, y también que me gusta mucho el tema del copy y me gustaría poder controlarlo, poder saber hacerlo, porque yo me expreso de una manera muy concreta y quizás al pobre copy que pille lo voy a marear un montón y me cobre al triple, pero bueno, esto es así, ¿no? Y me cuesta mucho el decidir de qué hablo y cómo lo hablo, me cuesta mucho, hablo por los codos, pero no siempre digo lo correcto, meto mucho la pata, muchísimo, ¿vale? O sea, ya directamente a veces es aquello de, bueno, perdona, si he dicho una animalada, bueno, es que a veces me salen, es así, ya está, soy así, ya está. Lo corrijo, quiero decir que he mejorado mucho, pero... Las marcas personales son lo que tienen. Sin duda, un año de muchos cambios, Mireia. ¿De qué forma te ha ayudado la comunidad? Pues mira, desde no sentirme sola, porque claro, de entrada estoy, estaba yo sola en mi estudio, en octubre del año 19, contraté a una chica y ya tengo una trabajadora, ya no estoy sola, pero ella es diseñadora gráfica, o sea, a nivel fotografía, bueno, tengo mi compañero habitual de bodas y reportajes importantes, pero él tiene su trabajo, yo tengo el mío, no trabajamos en el mismo espacio, no trabajamos juntos todos los días, cada uno tiene su parte y en esa parte me quedo sola y me quedo sola también en todo lo que es emprender, porque yo a la trabajadora ¿qué le voy a decir? Oye, no, es que tengo que hacer una campaña de marketing y que no me entero y me va a decir ¿y a mí qué me cuentas? ¿no? Porque me entero menos que tú. Por tanto, ahí es donde yo, ostras, contar con la ayuda de Tomás, que el otro día lo entrevistasteis, es que es un crack, tuve problemas al hacer mis landings que no había manera en el enlace, era como un trauma y al final os escribí y dije oye, a ver, socorro, esto no y me estuve escribiendo por chat privado y lo resolvimos en el trayecto que estoy haciendo en tren, 40 minutos, en 40 minutos de tren lo tuvimos resuelto, fantástico. Qué guay. No sé, el encontrar también pues que podemos tener este feedback de... Me quedo atascado hay muchas veces que preguntan y yo, es que no te puedo ayudar porque yo sois casi todos online y yo estoy muy offline, mucho. Sí, pero es una de las cosas que a mí me gusta más de la comunidad o que más me gusta de la comunidad y es que hay de todo tipo de perfiles. Ya tenemos gente que todavía no ha empezado nada, ya sea digital o ya sea de negocio y gente que ya está facturando muy bien. Tenemos gente que te monta un embudo o una campaña de tráfico y una automatización en 40 minutos en un trayecto en tren y gente que no ha tocado nunca Facebook Ads, por ejemplo. Y todos tenemos cabida al final. Tú has tenido la oportunidad también de ayudar de alguna forma, ¿verdad? A algún otro imparable. Sí, sí. Mira, el sábado pasado Nuria que tiene agencia de modelos, Nuria Solé, que además coincide que está en el pueblo de al lado. Es que esto fue brutal. Estábamos destinadas a vernos ahí. Le hice, tiene una escuela de modelos y le hice la sesión de fotos a una de sus chicas y la verdad es que fue una experiencia muy guay, muy bien. Muy contenta. Qué guay. Yo creo que son los masterminds donde no solamente de qué forma se puede ayudar, sino también quién tiene ganas de ayudar, ¿verdad? Como decimos siempre los masterminds, antes de pedir ayuda tienes que ayudar tú dos veces, ¿no? Es un poco que luego fluye la cosa, pero es un poco lo que intentamos mantener. ¿Cómo vives tú los masterminds, Mireia? Cuando llega el día del mastermind, ¿qué tal lo estás viviendo tú? El mastermind para mí es brutal. Yo es que intento no perderme, no mira que lo hacemos, se hace a horas que yo tengo la puerta abierta. Sí, es verdad, es verdad, tengo que decir que muchas veces estamos ahí hablando de estrategias de no sé no sé cuántos y de repente te ves a Mireia como si pone la mascarilla, atiende ahí a una señora que digo un día van a entrar y lo van a atracar y lo vamos a ver aquí todos en directo. Bueno, le veremos la cara chorizo por lo menos. Eso sí, bueno, no, llevará mascarilla, claro. Bueno, no lo sé, igual no le llega para mascarillas, pero sí, es verdad, entonces ha habido gente que es aquello de, incluso le hemos tenido que decir en ese momento que estoy yo hablando decirle, perdone señora, ¿se puede esperar un momento que me resuelven esta duda y luego y así eso entra? Pero mis clientes son súper majísimos. Oye, que el otro día, qué bueno, me viene una señora y me dice, niña, ¿qué te he visto en el teléfono? En la tele. Y yo pensando, ¿qué me dice esta mujer? Y yo dándole vueltas y esta actriz, ¿qué película, en qué serie la he visto yo? Yo pensando, pero ¿qué me está contando la mujer? Y es que había visto tres de mis nagues y la mujer me está volviendo la cabeza de en qué serie he visto yo a esta chica y yo no, en ninguna serie. Yo sé que la he visto en dos dimensiones, en algún sitio en dos dimensiones yo la he visto, ¿no? Y te había visto en las campañas de nuggets que yo creo que cuando entraste en la comunidad ni se te pasaba por la cabeza ponerte a grabar vídeos y hacer nuggets. No sabía ni lo que era, no sabía ni lo que era un nugget, lo descubrí contigo, que además es algo que a mí la cámara nunca me ha dado problemas, ni expresarme tampoco, ya me ves. Y de hecho cuando vino Miguel y grabó los nuggets nuestros él me dijo, bueno, yo calculo que terminaremos sobre las cinco. Yo le dije, pues yo había pensado sobre las cuatro y dice, hombre, muy bien, tiene que ir la cosa. A las cuatro menos un minuto. ¡Bum! No me equivoco. A las tres. Ah, toma por saco. Pues muy guay. Ese tipo de cosas son las que me mola, que tú llegas a la comunidad pues eso, pensando, oye, tengo un nivel que no está adecuado a lo mejor, la gente va a saber mucho, van a ir muy rápido, tal cual, y les pasas a muchos por la derecha porque te pones con los nuggets, te pones a invertir y empiezas a ver resultados. Y eso es, como te digo, es algo que a mí me parece muy, muy guay, Mireia. ¿Qué le dirías? Es tan importante, porque lo del nivel es, yo quizás estoy a este nivel de una cosa, pero otro está a este nivel de la misma cosa. En cambio, el otro está a este nivel de algo que tú estás aquí abajo. Entonces, entre todos, podemos llegar a ese equilibrio, porque a mí a veces es aquello de preguntan cosas, que dices, bueno, tecnológicamente, según qué cosas, o digitalmente, en cuanto a marketing digital y todo esto, voy verde, ¿no? Pero a veces aquello de, ostras, ¿y esto? ¿Qué enfoque se le puede dar y tal? Ahí sí, ahí sí que puedo meter baza y puedo, porque a veces es aquello de, bueno, tienes un punto de vista que desde fuera las cosas se ven diferentes. Claro, que al final todos tenemos que opinar, aunque solo sea, y el solo entre comillas, o sea, aunque solo sea, desde el punto de vista de usuario, de alguien a que, oye, me vas a ofrecer esto, yo creo, como el otro día Mariola, ¿te acuerdas que decía quiero ofrecer esto y combinarlo con no sé cuántos? Y le decíamos todos, no, 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 no lo combines con lo otro, déjatelo tal, porque yo no te lo compraría si no fuese solo, con esto yo te lo compro, no necesito, ese tipo de, ese feedback, a mí me parece valiosísimo, porque tenemos un grupo muy grande, que somos ya ciento y pico, y en todos los mastermind hay suficiente, suficiente número de personas como para que el feedback que te dan sea súper válido, porque tienes, como digo, de todos los colores y sabores, tienes ahí. Es como si tuvieras una gama de clientes ideales de mucha gente y alguno encaja con el tuyo, entonces es, aquel es el que te sirve, que está muy bien y me encanta lo del Partner Day, lo del Partner Day la última vez lo hice con con Ana Fergan, creo que es Fergan, que es diseñadora gráfica que entró hace poquito y la pobre no, dices que acabo de entrar y no sé nada, no sé cómo funciona esto, no tengo ni... No te preocupes, yo te ayudo, esto es... Esto va a ser muy fácil. Está, entráemela. Esto para mí, que yo ya soy delegada de clase, no te preocupes, mira la coronita que tengo aquí, esto ya... Es súper chula mi coronita, es muy guay. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que esa camiseta con la corona no la tiene todo el mundo, ¿eh? Camisetas hay muchas, pero con la coronita solamente hay unas poquitas. Mireia, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en la comodidad? Que no lo dudé, que pruebe, total, por probar que pierdes. Tampoco es una fortuna y realmente es que esto es como el anuncio aquel de yo te lo dejo que lo pruebes unos días y luego si no te gusta vengo y me lo llevo. No, no te lo lleves, que esto ya es mío. Pues esto es lo mismo, es lo mismo. Lo probarán y no se van a querer ir. Porque además yo ahora estoy en tres membresías diferentes y estoy analizando cuál de las otras dos va a caer. Cae. Vosotros no caéis. ¿Cuál de las otras dos? Hombre, yo siempre lo digo. Cuando vas a una membresía que entras un curso vas a una charla y vas a lo que sea. Con que te lleves una idea de bueno que luego ya has amortizado. porque en cuanto un cliente te entre por esa idea de unas ventas actuales ya está amortizadísimo el viaje, el tiempo y lo que te haya costado. En el caso de la comunidad tenemos dos cosas y una es que te puede venir la idea o te podemos dar la idea directamente y dos que te vamos a apertar para que la pongas en marcha porque a ti dentro de unas semanas te van a estar preguntando que cómo va lo de la foto de Tinder. Lo de la foto de Tinder está muy verde. Ya lo puedes ir trabajando porque nos gustó mucho. A todos nos gustó mucho. Sí, lo sé. Lo sé. Lo que pasa es que a mí me gustan... Bueno, no pasa nada. Mira, te compras carretes y ya está. Y no pasa nada. Y haces doce fotos bonitas y las otras bonitas pero estas de... Sabes que ya no vamos con carrete, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Jolines, Pepe, tío. Digitalízate. Espero que sí, espero que sí. Yo tenía que tener hasta lomos, ¿eh? Lomografía financiera. Me iba a revelarla y me decían no te la revelaba porque estaba mal. Salían las imágenes y me decían no, es que es lomo, es que son múltiples exposiciones y tal cual. Es que no escogías bien el sitio donde tenías que ir. No tenías que haber ido a una cadena, tenías que haber ido a un profesional. Yeah, pero yo fui a... Pero bueno, da igual. Entonces le volví a decir bueno, tú revelalas igualmente que verás que bien quedan. Y yo fui al que tenía más cerca. Si lo tengo cerca, voy. Mireia, que lo vamos a dejar aquí. Mira, justo hemos hecho aquí bueno, hora en punto porque no llevamos una hora porque la atascaja que me he comido ha sido filipante. Pero bueno, no sé, que estoy encantado. Te teníamos muchas ganas. Por aquí en Instagram también han dejado ahí algún mensaje de qué ganas de ver a Mireia y tal. Y que mola mucho ver la evolución que has tenido en todo este año. Y que va mola mucho ver la evolución. Tú espérate al año que viene. Ya verás cómo habré hecho evolución. Porque ahora estoy en construcción. Todavía no lo tengo implementado del todo. En cuanto lo tenga todo implementado, la previsión es muy guay. Va a ir guay. Va a ir guay. Oye, chicos, me estáis diciendo en el chat lo que no me dice bien. No sé exactamente qué es lo que es. Luego lo escucharé. Yo voy a ver qué tipo de ruido estoy bajando para que no sea para que no sea pero bueno, yo entiendo que está dando. Mireia, lo he dicho, te despido. Muchísimas gracias. Estoy seguro lo que vas a hablar va a ir súper bien. Estamos deseando verlo. Y ya verás cuando hagamos repaso de todo lo que hemos vivido juntos. Ah, y te veo el domingo. El domingo hay quedado increíble. Ya verás. Me parece genial. El domingo nos vemos. Además tengo fiesta. Mañana no, pero el domingo tengo fiesta. Ah, pues ya está. Pues entonces. El domingo, perfecto. Mireia, que te quiero mucho. Cuídate. Adiós. Adiós. A ver, quítate aquí. Y ya se ha ido ya sola. Bueno, ya está. Es que siempre tenemos el mismo lío del audio del que está aquí, el audio que me sale de Instagram. Es que en Instagram quería hacerlo también y para que ya se vea. Bueno, que me dejéis en paz, que ya está. Ya me oís bien. Chicos, Mireia, Mireia Manao. Nada, no me voy a enredar más. 290 euros solamente hasta el domingo. El domingo a las 7. El domingo a las 7. El domingo a las 7 vamos a estar en directo para presentaros bien la comunidad. Vamos a tener más gente y vamos a pasarlo muy bien. Haremos repaso de todo esto y se acabó lo que se daba. Como le decía el anestesista, el cirujano, lo que buscamos es precisamente que entréis comprometidos y que avancéis en vuestros proyectos. ¿Vale? Lo tenéis. Os dejo por aquí en el chat como siempre os dejo el enlace. Comunidadimparable.com entráis, os estáis ahorrando dos meses y os estamos regalando el workbook vende con vídeo. El workbook con todas las estrategias de biomarketing, guiones, para que copiéis, peguéis, modifiquéis y lo hagáis como si fueseis auténticos profesionales del biomarketing. Estaba valorado en 50 pavos el workbook. O sea, poca broma con este regalo. Entonces esto os lo estáis llevando en el momento en que entráis en la community imparables. ¡Vale! Chicos, nos vemos. Os voy a despedir aquí a los de... Hoy lo voy a hacer al revés. Voy a hacer así. Eso es. Y os digo adiós. Adiós. Es que tengo que hacer esa cara así porque luego pillo la miniatura. Entonces nada, chicos. A los que estáis por ahí simplemente deciros que paséis un buen fin de semana que el domingo tenemos directo a las 7 y eso. Y que somos imparables y vosotros podéis serlo también si queréis. Pero...